Hoy empezaremos una nueva serie dentro del canal, donde veremos cómo hacer un juego de terror. Tendremos diferentes mecánicas, como podrían ser linternas, enemigos que nos persiguen, llaves para abrir puertas, mini puzzles, entre otras muchas cosas. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo vídeo en el canal de Luis Canary, donde vamos a empezar una nueva serie viendo cómo hacer un juego de miedo, de terror, con diferentes mecánicas de este estilo de juegos. Y entonces vamos a hacerlo con Unreal. Y en este caso, lo primero que vamos a hacer es irnos a Epic Games, irnos al apartado de Unreal Engine, para instalarnos una versión concreta de Unreal. En mi caso, ahora mismo está la 5.3.2, así que yo lo haré con esa. A lo mejor podemos ir actualizando según vayan saliendo nuevas versiones, pero vaya, que si lo hacéis en esta versión o posterior, o sea, más adelante, pues no deberíais tener ningún problema. Sí que a la hora de instalar Unreal puede tardaros más o menos, dependiendo de la memoria que tengáis, la velocidad de internet, porque normalmente una versión de Unreal Cupa como unas 20 GB o algo del estilo. Pero bueno, cuando tengáis instalada esa versión, si no sabéis cómo instalar una versión, pues os puedo dejar un link en la descripción y una tarjetita por aquí arriba, cómo descargar Unreal para estar a punto. Y entonces, cuando tengáis ya la versión instalada, pues simplemente lo que vamos a hacer es darle a Launch, ¿vale? La versión más moderna que tengáis. Una vez que hagamos eso, pues ahora seleccionaremos una plantilla concreta dentro de lo que es Unreal, para que directamente nos ayude a tener ya lo que sería una cámara en primera persona, que es la que vamos a utilizar sobre todo para el juego de terror. Entonces, aquí como veis a la izquierda, tenemos como varias diferentes cosillas para tener plantillas para arquitectura, para automovilismo, para cine, etc. Pero nosotros nos vamos a centrar en la de juegos, ¿vale? Que es la que tenemos aquí. En esta, como podemos ver, tenemos varias plantillas de vista top-down, de un coche, de realidad virtual, etc. Pero vamos a seleccionar la de primera persona, porque así ya tenemos esa vista, que es la que vamos a utilizar desde un primer momento para este videojuego. Luego seleccionaríamos Blueprint, que tenemos aquí, Desktop, que es para PC, Quality Preset, que serían los gráficos al máximo, y pues simplemente quedaría seleccionar una localización en vuestro PC, que en mi caso es esta, y luego ponerle un nombre. En este caso le podemos llamar Horror Game, o como queráis llamarle. Ahí está. Y ya pues le daríamos a Create, y ya pues dependiendo del tipo de PC que tengáis, pues tardará más o menos, en este caso no debería tardar mucho, así que vamos a ver qué nos encontramos aquí. Perfecto. Como veis aquí se ha abierto. Y bueno, esto simplemente es una plantilla súper sencilla de Unreal, que si le damos aquí arriba a la izquierda a Play, pues como vemos tenemos una vista en primera persona, y de hecho también hay como una especie de pistolita por aquí, que podemos disparar, y bueno, pues ahí lo tenemos, sin más. Sobre todo lo hemos hecho por tener la plantilla de la visión del personaje en primera persona, que es la que vamos a utilizar. Perfecto. Y ahora, a partir de aquí, podríamos, por ejemplo, empezar a hacer las mecánicas poco a poco, en lo que sería esta plantilla, que es muy liviana, o sea, no ocupa mucho y no tiene muchos objetos, etc. O lo que vamos a hacer es bajarnos un asset, ya del asset store de Unreal, del Epic Store, para tener un escenario que ya cuadre un poco con el ambiente que queremos del juego de terror. Esto ya depende un poco del ordenador que tengáis, pues nos podremos bajar unos u otros, porque, ya digo, sobre todo lo importante ahora es que, cuando nos bajamos, ya vamos a bajar un asset ahora, ¿vale? O un escenario, etc. Es que os funcione bien, ¿vale? Que os vaya rápido, que no os vaya lento, para poder ir creando las diferentes mecánicas de una manera que vaya todo fluido, en ese aspecto. Si veis que Unreal empieza a ir lento, etc., y dices, uh, es que va muy bajo de FPS, en plan, estáis siquiera aquí, y como que no... Véis que va lento, etc., ¿vale? Lo que podéis hacer es ver un vídeo que tengo yo para mejorar, optimizar un poco Unreal, actualizando cosas de lumen, etc., de iluminación. Os dejaré un link en la descripción, y una tarjeta por aquí arriba también, para que eso os vaya bastante mejor, y podamos hacer el videojuego, pues, más con la calma, y luego ya en un futuro, a lo mejor, pues, si queréis que se vea mejor, pues, ya la actualizáis concretamente esas opciones, y ya estaría directamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrar, porque vamos a añadir seguramente un asset, y lo que vamos a hacer es, pues, os voy a pasar una página, en la que he estado mirando unos cuantos assets que son interesantes, ¿vale? En este caso, pues, he estado mirando que tenemos algunos gratuitos, como va a ser la dungeon esta, como veis está bastante guay, tiene todos estos elementos directamente, seguramente este es el que vamos a utilizar para el tutorial, y entonces, os podéis bajar el que queráis, de los que os voy a enseñar, pero yo os recomiendo sobre todo este, porque seguramente utilizamos los propios objetos del asset, como algunas puertas para poder abrirlas, a lo mejor alguna vela que tenemos por aquí, entonces, seguramente utilicemos varios elementos. Pero que si utilizáis otro asset que vosotros habéis creado, vosotras habéis creado, o otro que tenemos por aquí, pues, sin ningún problema. Por ejemplo, tenemos este, de Stify, ¿vale? Tenemos aquí como una especie de, de base, en el Ártico, que está bastante guay, y esto le podéis poner un poco de iluminación ahí un poco, al estilo de Alien Isolation, ¿no? Como que esté todo mucho más oscuro, etcétera, que vaya con una nave espacial, y puede quedar bastante guay. Entonces este asset también es gratuito. Luego tenemos también este, que es el Horror Sci-Fi 2. Este sí que requiere muchos más recursos, lo estuve probando, ahora después lo enseñaré, por si os gusta, echarle un vistazo. Pero vaya, que este también requiere bastante recursos, pero si es el estilo que queréis, pues de juego de terror, pues podéis también añadir este. Luego hay otro ya de pago, por ejemplo, tenemos este, que está carete, pero Unreal, cada X, pues cada vez que pasa un mes, los primeros, pues ese mes, regala unos assets gratuitos. Entonces a lo mejor, cierto mes, yo habría de revisar, porque en Free for the Month, como vemos aquí, pues hay assets que están gratuitos, que a lo mejor, nos añaden algún tipo de, mira, en este caso, pues hay un modular, una casa victoriana, pero en algunos meses, pueden incluso regalar algún asset, de escenario de terror, o algo así, así que le echaría un ojillo, para poder, que lo podáis pillar, ¿vale? Por eso os comento, algunos de los assets que son de pago, pero si en algún momento, os sale en gratis, o si queréis comprarlo, vaya, directamente, como veis, este tiene un montón de escenarios, bastante chulos, de así estilo de terror. Luego tenemos Abandoned Village, que como veis, también está guapísimo, ya tiene aquí todos los módulos, etcétera, está muy súper chulo, y luego pues tenemos este, que este ya tiene como varios escenarios así, un poco de terror, que la verdad, pues también está guachi, pues para aquella gente que quiera utilizar este tipo de assets. Como comento, nosotros vamos a utilizar sobre todo este, de Medieval Dungeon, y de hecho, os lo voy a enseñar, ya que lo tengo descargado en un proyecto, para que podamos verlo. Por aquí, como veis, tenemos el Medieval Dungeon, como veis, se ve bastante, bastante guay, y además lo chulo, quiero dar play, es que tenemos ya una especie de escenario montadete. Tenemos aquí como una especie de pasillos, también tiene partes de puertas, etcétera, que a lo mejor podemos abrir. Sí que está muy iluminado, entonces tendremos que quitarle un poco de iluminación, para que se vea mejor, para nuestro juego de terror, pero vaya, que tiene bastantes cosas chulis, y esto pues podremos ir adaptando, creando más mazmorras, por ejemplo, esta puerta podríamos abrirla, si tenemos una llave o algo del estilo, entonces este asset, la verdad que está genial. Luego, de los otros que os he enseñado, que también son gratuitos, por ejemplo, tenemos el de... este por aquí, que es el de Sci-Fi, que también está bastante chuli, a ver si se carga, aquí, este es el Pro, este es el que se veía bastante guay, el de AirPlay, como podéis ver, la iluminación, los reflejos, etcétera, están bastante brutales, y además tiene otra cosa guay, que es que, si te vas por aquí, las puertas se van abriendo, y tiene como pasillos, entonces pues este asset también puede estar guay, podéis montar como una especie de escenario así chulo, de terror, y luego pues añadir la mecánica, que ya vayamos viendo, a lo largo pues, de los vídeos, ya que esta también, no es mala opción, en verdad, lo que sería el ordenador, así que por eso no lo recomiendo tanto, ya que pues estamos aprendiendo, y queremos hacer, que todo vaya guachi. luego otro, tenemos por aquí, bueno, estos son módulos, a ver que busque, aquí, este es el mismo, pero con un tono así, más azulado, que pues bueno, también está guachi, y luego, a ver si encuentro lo otro, que tenemos por aquí, este es el Stify 1, el que voy a enseñar ahora, que es el que hemos visto, de la base del ártico, la verdad es que podría estar bastante guay, y de hecho a lo mejor, en la serie, incluso empezamos con el medieval, y a lo mejor luego a mitad, pues con todas las mecánicas, podemos montar un escenario de miedo, pues en esta base a lo mejor, y la verdad, mirad, que también está bastante guay, tiene como sus diferentes composiciones, compartimentos, y el exterior, mirad que chulo, tiene como su, su cristalera gigante, y este pues también, si le ponemos iluminación así, más oscura, pues puede quedar bastante guay, es mucho más estilo alien, por ese estilo, guachi, pues vale, una vez que hayamos visto, el escenario que queramos, como comento, vamos a utilizar el de, básicamente, el de medieval dungeon, pero ahora pues, lo que tenemos que hacer, nosotros hemos creado antes un proyecto, vale, en un real, que lo tenemos por aquí, si le doy a epic games, pues nos saldrá por aquí, ahora mismo no, horror game, vale, lo tenemos aquí, entonces, para instalar un asset, lo que tenéis que hacerlo, es primero buscarlo en el marketplace, vale, nos vamos aquí, directamente en epic games, lo buscamos, en este caso, medieval dungeon, ya os digo, dejar un link en la descripción, para todos los assets, por si queréis utilizar otro, y le daríamos, y luego lo añadiríamos al proyecto, vale, seguramente, os salga a lo mejor, de añadir a vuestra librería, primero, y luego ya, pues añadir al proyecto, cuando le desañadí al proyecto, os dice que, a qué proyecto queréis añadirlo, y en mi caso, pues yo le seleccionaría, el horror game, otra cosa importante, revisar, que los assets son, permiten esas versiones, del Unreal que tengáis, en mi caso, pues si me lo permite, porque utilizamos la 5.3, entonces, pues eso también es importante, le damos añadir a proyecto, le seleccionamos nuestro proyecto concreto, y le damos add to project, todo esto con el Unreal cerrado, vale, con el proyecto ese, que teníamos anteriormente creado, cerrado, porque si que hay veces, que no lo, no lo añade bien, vale, entonces hay que tener cuidadito, y de esta manera, como veis, pues se me ha añadido, un poco tiempo, también porque lo tenía descargado, pero si que a lo mejor, ocupo algunas gigas, y os tardo un poquito más, en descargar, y una vez que ya tenemos eso, pues ya buscamos directamente, nuestro horror game, y le damos doble click, y lo abrimos, voy a cerrar, el otro que tenemos por aquí, que es donde tenía, pues para enseñaros, los diferentes assets, y vamos directamente, con el nuestro, aquí estaría, perfecto, desde un primer momento, tenemos la plantilla, de primera persona, como he comentado, pero ya aquí, a la izquierda, tenemos medieval dungeon, y si nos vamos al apartado de maps, podemos ver una demostración, la demostración, como veis, se nos abre aquí directamente, y pues, si nosotros le damos al play, nos caemos al infinito, ¿vale? eso estaba pensado, ¿vale? no penséis que dices, o te cae, no, no, ya lo tenía pensado, ¿vale? el caso es porque no tiene, una colisión en el suelo, entonces vamos a añadir eso lo primero, para que podamos andar, por el mapa tranquilamente, para eso, muy sencillito, simplemente seleccionamos, como veis, son módulos, con como cuadraditos de suelo, podemos seleccionar, uno concreto, en este caso, el floor, le damos aquí, a la lupita, ¿vale? con la carpetita, y le damos, doble click, ¿vale? a nuestro SM floor, esto es un tile de suelo, aquí ahora mismo no se ve, porque está justo con el suelo, este, ¿vale? está como por aquí, metido, pero vaya, lo que tenemos que hacer es añadirle, una colisión, para que podamos andar, por el escenario, simplemente, para eso, seleccionamos, colisión, y añadimos a, add box simplified colisión, como veis, se me añade aquí un cuadradito, que está aquí el módulo, cosa que no, no se termina de ver, por el otro suelo, y esto simplemente, le dais al botón aquí, de guardar, o control S, y ya, en nuestro mapa de demostración, si le damos al play, como veis, ya podremos andar, sin problemas, hay otros muchos objetos, que veis, que ya tiene colisión, por ejemplo, esta silla, y pues algún otro objeto, que tenemos por aquí, entonces, de esa manera, pues ya podremos, echar un vistacillo, yo sobre todo, eso, recomiendo, que le echéis un vistacillo, a el mapa, que le echéis una vueltecilla, aquí, en primera persona, pues para haceros una idea, de cuando queremos montar un nivel, pues, qué elementos tenemos, cómo podemos montarlos, etcétera, porque será bastante interesante, para hacer algún tipo de puzzle sencillo, o algo del estilo, por ejemplo, que tenemos por aquí, como vemos, tenemos el apartado de blueprints, y en el apartado de blueprints, pues tenemos, tipo, ciertas velas, vale, por ejemplo, podemos añadir aquí una vela, como veis, tiene su fuego, etcétera, también podremos hacer algún puzzlecillo, o alguna cosa con las velas, tenemos aquí un candelabro también, bastante grande, que está chulo, entonces, pues aquí tenemos bastantes elementos, tenemos aquí una celda, a lo mejor podemos abrir la puerta esta, en algún punto, vale, tenemos varios elementos, que nos van a gustar, aquí, para montar nuestro nivel, y ahora, a partir de aquí, recomiendo también otra cosa, si a lo mejor no has tocado un Real Engine desde cero, y es la primera vez que ves un tutorial, no os preocupéis, porque vamos a ir paso a paso, viendo las cosas con calma, y no habrá mucho problema, pero si queréis, pues ya tener un poco de nociones sobre un Real, y haberos movido sobre el entorno, haber hecho algún jueguecillo pequeñito, tengo una serie, de un Real desde cero, que a lo mejor os viene genial, que os dejaré un link de descripción, y una tarjetita por aquí arriba, yo creo que es un punto de entrada bastante, bastante bueno, para entrar en un Real Engine, y luego ya pues hacer un jueguecillo, como este que vamos a ver, de un juego de terror, ¿qué planteo hacer con este juego de terror? vamos a tener muchas mecánicas, en el sentido de los típicos juegos de terror, por ejemplo tendremos una linterna, que es lo primero que haremos seguramente, que podremos tener baterías, a lo mejor encender y apagar la luz, tendremos enemigos, que nos puedan perseguir, tendremos también colectibles, por ejemplo una llave para abrir puertas, quiero también hacer algún tipo de puzzle, jugaremos un montón con la iluminación, ¿vale? para que tengamos luces que parpadean, a lo mejor como una vela, que parpadea, sobre todo intentar hacer como diferentes mecánicas de los juegos de terror, para montar una especie de nivelillo, que tenga todo eso, y quede bastante guay, y así aprendamos pues un montonazo, y entonces, como digo, primero que recomiendo, es echarle un ojillo a todo esto, darle a play, y moveros por el escenario, y pues como veis, tenemos aquí la carpeta de materiales, tenemos aquí, pues diferentes meshes, ¿vale? con los que destruiremos, por ejemplo, tenemos muros, tenemos aquí, también, objetos, tenemos aquí una gárgola, es pequeñita, pero bueno, podemos escalarla, con R, ¿vale? los diferentes ejes, como veis, en escala 6.75, tenemos la gárgola aquí gigante, tenemos un montonazo de cosas, entonces, pues eso, echarle un ojillo, para familiarizados, pues ya tenemos escaletos aquí, tenemos una calavera, tenemos bastantes cosas guachís, entonces, así de primeras, vamos a empezar la funcionalidad, ya de, como montar, la linterna, porque si nosotros le damos al play, podemos, pues tenemos un personaje, en primera persona, pero si le dais al F8, ¿vale? para salirnos, para salirnos de esa vista, podemos ver que tenemos aquí unos brazos, ¿vale? y este es nuestro personaje, el VP First Person, como vemos por aquí, este VP First Person, si nosotros nos vamos a, por ejemplo, a Editing Blueprint, en este caso, ¿vale? en la ventana de Details, y nos vamos a Viewport, podemos ver que tenemos aquí, un Blueprint, ¿vale? que es una especie de plantilla, de un personaje, de primera persona, que trae un real, que ya tiene, pues una cámara, tiene aquí los brazos, también tiene una animación, cuando te mueves de los brazos, etcétera, y entonces aquí, este será nuestro personaje principal, que, nosotros, pues iremos metiendo diferentes mecánicas, como comento, desde un primer momento, a lo mejor podemos ponerle, pues una linterna, que para eso, ya veréis que es súper sencillo, vamos a empezar, ahí un poquito, si no podéis seleccionar, vuestro personaje, también podemos buscarlo, dentro de, nuestro mapa, ¿vale? en Content, First Person, Blueprints, lo tenemos por aquí, ¿vale? VP First Person Character, como veis, es exactamente el mismo, y este, por ejemplo, para añadirle, una linterna, ¿vale? así de primeras, así, facilito, podemos hacer es, añadir primero, un componente, de Spring Arm, ¿vale? esto se utiliza, sobre todo, para las cámaras, una especie de, ¿cómo lo llamo?, de grúa, que nos ayude, a tener diferentes posiciones, de los objetos, y luego si hago otra vez, Add, y pongo Spotlight, me puede añadir, una luz, ¿vale? esta luz, primero el Spring, vamos a subirlo, a la vista de la cámara, y luego la luz, puedo ponerla más adelante, para que salga, desde la posición, de mi jugador, por ejemplo, esta Spoiler, que es una luz, normal y corriente, pues tendría este rango, con una cierta color, etcétera, y una intensidad, y simplemente, si yo le doy a Compile, y guardo, ¿vale?, en mi First Person, con esta jerarquía, y me voy a mi demostración, y me acerco, como veis, a diferentes objetos, se ve que tengo como una especie de luz, ¿veis?, que tengo como una especie de, sobre todo en la puerta se nota, como cuando miro, se ilumina mucho más, si queréis ver el efecto, mucho más fuerte, pues podemos poner, la intensidad, a un valor súper alto, y ahora pues cuando le de al Play, vais a daros cuenta, de que efectivamente, pues tengo la linterna, ¿veis?, ahora se ve mucho más, ahora sí que no se nota mucho con el escenario, porque hay bastante iluminación, pero bueno, de este primer momento, podemos poner como una especie de, el internita, que pues en siguientes vídeos, veremos como ajustar el rango, como ajustar la, lo que sea el color, poder encenderla, apagarla, entonces empezaremos con esa primera mecánica, y a lo largo de los tutoriales, pues seguiremos viendo, como gestionar nuestro juego de terror, y añadir un montón de mecánicas interesantes, de este tipo de juegos, así pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, le deis ahí un tremendo ricazo, y nos vemos en los siguientes, venga, a seguir dándole caña.